bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk como ya sabéis el pasado fin de semana se celebró el new cap en la championship y nos trajo muchos nuevos mazos de standard algunos de ellos viejos conocidos otros totalmente nuevos pero muchos de ellos también renovados hoy os traigo la yunt midrange yunt ya sabéis verde rojo negro aunque bueno en esta colección de new cap ena han decidido llamar a esta combinación de colores remachadores por algún extraño motivo que nadie alcanza a entender y como os comentaba el otro día una de las cosas más llamativas es que los mazos que tienen acceso a poder llevar ovni xilis en su mazo decidieron no llevarlo de hecho este mazo lo traje aquí al canal hace cosa de un mes cuando salió ovni xilis y lo traje con cuatro ovni xilis más o menos este mismo mazo que estáis viendo aquí delante pero es que ya ha pasado con ovni xilis no era la carta más rota de standard no era la carta más rota de la historia no era el nuevo oco porque nadie lo está jugando porque nadie lo jugó durante todo el new cap en el champions y en el cual en el top 8 había cero copias de esta poderosa carta bueno no lo sé nadie lo sabe nadie lo sabe y nunca lo sabremos probablemente bueno este mazo que es lo que tiene vale este mazo lo que tiene como podéis ver por su propio nombre es midrange no es puro agro de hecho esta versión incluso es menos agro que otras versiones midrange o sea es decir no es ni agresivo del todo ni de control del todo porque tienen criaturas que si son agresivas como por ejemplo pueden ser sencillamente cosechador de iris mordesangre que también son anti criaturas pero por dos pega tres lo mismo pasa con el subestimado tenaz ventaja de cartas pero por dos pega tres son salidas agresivas valki es disruptivo porque mira las manos del tribal le quitas una criatura y a la vez agresivo y a la vez a largo plazo es un elemento de control porque tibalt es un plenso walker de costa muy alto pero muy poderoso y es un mazo con diferentes perspectivas y con muchas con muchas aristas digamos con muchas cosas que podemos ir puliendo por ejemplo también tenemos una criatura como es la arrastradora de puente espino ventaja de cartas a largo plazo pero a corto plazo por tres pega cuatro y con vigilancia puede atacar y bloquear como podéis ver todas las cartas tienen faceta ofensiva pero faceta defensiva o bien de ventaja de cartas o sea es muy curioso este mazo como está construido y realmente me parece una genialidad y funciona muy bien ya lo he jugado un par de veces y los resultados han sido bastante buenos lo que quiero comentaros es que son hay algunas cartas que están jugándose sí o sí en todos los mazos prácticamente como son en el si llevas rojo fábula del rompe espejos es excepcional un buen toque en 22 que pone fichas de tesoro una buena segunda habilidad de robar y descartar y luego el kikiji que tiene una habilidad buenísima para que lo vamos a negar y luego la sobretensión que por un coste muy bajo mata prácticamente cualquier amenaza del formato son cartas que siempre llegas color rojo se están viendo en prácticamente cualquier sitio lo mismo podríamos decir del verde y el carruaje de sí que si llevas verde carruaje de sí que incluso en mazos que sean de control porque como el propio carruaje de sí que pone tokens que pueden hacer que se activa a sí mismo al final ves carruaje de sí que en mazos agresivos y en mazos midrange bueno la verdad es que mazos de control no porque si no llevas más criaturas puede que no seas capaz de activar dicho carruaje si te matan los tokens pero una carta que vemos de una forma bastante constante luego si llevas negro también parece obligatorio llevar gancho este mazo es el mazo de las cartas obligatorias lleva hasta el color tienes que llevar esto lleva hasta el color tienes que llevar esto otro y entonces lo que ocurre con el rojo llevamos las cartas principales rojas mejores del formato con el verde pasa lo mismo y con el negro pasa lo mismo luego el mazo complementa con algunas cartas como por ejemplo pueden ser en el verde el renin 7 un planeswalker que está un poco de capa caída pero que funciona muy bien con carruaje de sí que de hecho llevando cuatro carruajes de sí que yo vería lógico de meter dos o incluso tres renin 7 una copia también sólo de lolz que es el terror de los mazos de los mazos agresivos en general porque esos dos tokens de araña son muy molestos muy molestos dices juega es que ataco me bloquean y ponen otras dos arañas ataco me bloquean con otras dos arañas y al final nunca consigues pasar por culpa de lolz también se podría meter un par de copias de lolz perfectamente y luego lo demás ya son anti criaturas no ya hemos mencionado la sobretensión pero también llevamos un par de copias de agarre infernal luego llevamos también los tres amuletos de remachadores que son súper versátiles buena anti criaturas buen roba cartas buena carta contra cementerios luego además también tenemos esta carta es la más llamativa del mazo yo creo porque nadie esperaba que la fuésemos a ver a nivel competitivo es un removal caro o sea hay removals de coste 1 super eficientes de coste 2 quién querría pagar 4 de mana por hacer algo que a lo mismo ni mata criatura porque sólo hace 7 años imagínate la criatura rival o es indestructible o aguanta 8 o que ocurre o sea son cosas que no son imposibles bueno pues esto la ventaja que tienes que es un dos por uno y que es instantáneo hay tantísimos artefactos o encantamientos que muchas veces el desatar el infierno se va a llevar dos cartas por delante por ejemplo una criatura una criatura y además un carro ajedésica del rival o yo que sé cosas así de ese estilo un par de copias nada más y luego por último la típica copia random de coacción que suelen llevar mucho los jugadores en este tipo de mazos de nivel competitivo de nivel profesional luego el paquete tierra como podéis ver pues es complejísimo cualquier mazo tricolor va a sufrir en ese sentido los cuatro tríos más nuevos rojos verdes negros ayudan muchísimo y luego pues nada una tierra que se convierte en criatura por aquí un cubil de los go también que se convierte en criatura por aquí una copia de taquenuma para reanimar cosas bueno para recuperar cosas del cementerio una boseiju contra lo que pueda pasar tierras artefactos encantamientos y bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo este mazo para que lo podáis exportar a magic arena probarlo jugarlo etcétera etcétera y nosotros vamos a jugarlo en partidas ranqueadas vamos a ver qué tal se nos da vamos a ver si tenemos suerte y es un mazo es un mazo divertido es un mazo variado tiene muchas como decía antes tiene muchas formas de jugarse no y depende también de lo que vaya robando y depende también del emparejamiento no puede que seas un mazo más defensivo si sabes si sabes que el rival juega agresivo o puede que vayas más agresivo si sabes que el rival juega control bueno la mano inicial está bien tenemos los tres colores tenemos un removal una lolz valky para ver la mano del rival todavía no he decidido a ver ojo a los colores este es el único verde que tenemos cuidado con el tema de las tierras que a veces un poco complicado en un mazo tricolor sobre todo con las tres tierras de doble cara que nos han salido y jugamos contra schusterinho macho gracia el nombre que ha hecho un mulligan y tiene en las fundas la emperatriz errante lo cual no significa nada porque la emperatriz errante es un planeswalker que se juega en agro en control en midrange en todos los tipos de mazos vamos a meter mana negro por aquí y dependiendo de la tierra que juega el rival hacemos valky hacemos subestima o tenaz verde blanco lo cual significa que probablemente sea un mazo de criaturas y que incluso puede que no tenga anticriaturas para matar nuestro valkyrie más sigamos con el valkyrie le vamos a quitar su primera criatura seguramente y efectivamente es un mazo de criaturas pero si nos puede si nos puede matar el valkyrie con el cátaro brutal por lo tanto quizás podríamos quitarle el cátaro brutal y ya nos quitamos ese problema de en medio aunque la aspirante al minarca es bastante molesta voy a quitar el aspirante al minarca para que en el tercer turno él nos haga el cátaro brutal sobre el valkyrie matemos el cátaro brutal recuperemos el aspirante recuperemos perdón el valkyrie y le quitemos la alana y alena de la mano todo está pensado todo está pensado de hecho lo que vamos a hacer el siguiente turno es convertir a valkyrie en en esa en la aspirante al minarca es un poco tontería quizás gastar dos de maná en ello porque va a jugar el cátaro brutal instantáneamente creo que hemos hecho hemos tomado una buena decisión y esa ha sido al ver la tierra verde blanca la tierra verde blanca siempre significa criaturas al menos en el actual estándar u esta no me la esperaba significa que no vamos a poder atacar este turno tampoco es un problema para nosotros verdad nos falta el maná verde no hace falta que le digamos al rival que tenemos verde así que podemos continuar con esto lo que no sé si quiero doble rojo doble negro supongo que doble negro es mejor ahora mismo y la pregunta es le damos la vuelta a este valkyrie y le empezamos a poner contadores me gusta a ver vamos a poder matar todas sus criaturas pero creo que voy a optar por el tema del subestimado tenaz y simplemente le vamos a dar turno al rival la sobretensión la vamos a gastar sobre el cátaro brutal pero lo que vamos a dejar es que el recupere la aspirante al minarca y la pueda jugar me da más miedo alana y arena sinceramente esos dos contadores más uno más uno que mete y prisa me parecen muy brutos alana y arena es una carta muy rota y prefiero que tenga en mesa una aspirante al minarca antes que una alana y arena es cierto que la alana y arena es legendaria es ahí va me ha quitado el subestimado tenaz no me lo esperaba vale vale aquí me ha sorprendido un poquito sabéis que yo creo que voy a matar el cátaro brutal vamos a quitar criaturas del medio y le vamos a bloquear con el subestimado tenaz de modo que aunque ahora él nos puede jugar al nadie en el siguiente turno no va a tener criaturas a las cuales hacer objetivo y eso es bueno y de hecho alana y arena y la podemos matar vale aquí viene el mana verde surprise carvaje desica vale parece que está saliendo todo redondo en esta partida el rival está jugando por cierto también un mazo del del new capena championship está jugando la naya mid-range verde blanca roja bueno más que mid-range esta es una versión más agresiva y aquí el rival se va a rendir probablemente probablemente el rival se rinda le voy a matar directamente a la naya arena que es una criatura demasiado peligrosa activamos el carvaje desica atacamos copiamos ficha y la partida ya está totalmente a nuestro favor no sé qué jugada podría tener su mazo que pudiese dar lectura un ruinas car os imagináis que llevar una scar podría ser o sea hay gente muy loca pues qué susto cuando ha jugado a la quinta tierra y automáticamente ha jugado criaturas alana y elena como os comentaba antes al ser legendaria dices joder matar una alana y elena a veces no significa nada no puedo pagar dos y convertirlo en una aspirante al minar cap pero yo creo que no nos merece ni la pena yo creo que voy a jugar rastradora de puentes pino antes de atacar la cual vamos a utilizar para activar el carvaje de sica y vamos a atacar con todo excepto con el balki copiando otro de los gatitos básicamente para que aunque aquí sí es cierto le estamos regalando un bloqueo a un gatito le entran otros ocho de años se quedan siete y el siguiente turno probablemente de la victoria es de nuestro lado podemos incluso el siguiente turno meter el subestimado tenaz con prisa sería otro atacante más talia de acuerdo tiene dos criaturas con dañar primero por cierto ésta tiene alcance ésta nos hace que los hechizos que no sean de criatura cuesten más pero sólo tiene dos bloqueadores y nosotros tenemos bastantes bastantes atacantes vale la sobretensión ha tardado en llegar pero ha llegado y la vamos a utilizar yo creo que vamos a matar esa talia sacrificando artefacto vamos a aprovechar podrán algún tipo de truco y protegerla puede ser aún así creo que tenemos daño letal igualmente nos puede bloquear aquí y aquí nos puede bloquear aquí cuatro dos seis no creo que tenemos daño letal gracias precisamente a la habilidad del aspirante aluminar que vamos a ver a continuación el rival ha tirado de cable y se ha ido solamente porque le hemos matado esa talia puede ser porque la gente es así de mala persona o está pensando si si hacer la verdad que no tiene mucho que pensar tiene una carta en mano o la juegas o no la juegas creo que ha hecho la mágica jugada de tirar de cable me enfado y no respiro porque porque me ganan últimamente me está pasando bastante esto y es algo que a mí no me pasaba antes sería que tengo muchos en los comentarios me lo decís o es que mis rivales cuando van a perder empiezan a perder el tiempo me habéis dicho son muchas veces y me parece que ha sido eso exactamente de todas maneras la partida la teníamos nada podríamos saber en lugar de haber matado la talia haber jugado simplemente el sobreestimado tenaz subestima tenaz perdón haber atacado con todo y el rival habría necesitado tener en mano una anti criaturas por lo menos uno para no perder la partida en este en este ataque vale vamos a activar la habilidad de alguien le queda un ya sacar ya se han acabado los contadores de tiempo el rival vale o sea que cuando acabe este relojito deberían meter implementar algún tipo de sistema contra este tipo de desconexiones sobre todo cuando el rival está a punto de perder que detecte de alguna manera como que el ataque es letal o que la partida está en una desventaja gigante y justo en esos momentos se desconecta la gente deberían meter algún tipo de red sistema de reportes automático en estas situaciones o de los propios jugadores ¿no? pero saben que es una armada de doble filo vale damos la vuelta al valki pagamos dos para que se convierta en la aspirante aluminarca de modo que claro ahora que me doy cuenta perdemos uno de ataque perdemos uno de ataque para darle uno de ataque bueno en cualquier caso el ataque es letal y y ya está vale veo por parte de nuestro rival lo que ha hecho de desconectarse pero bueno ya veis lo que escapa de hacer este mazo mucha pegada y a la vez muchos anticriaturas vamos a jugar alguna partidita más lo bueno es que a ver este este New Capena Championship yo diría que nos ha traído mazos realmente divertidos notáis que y ya no solamente el New Capena Champions si parece que el metajuego de estándar actualmente está muy bien sano divertido variado puedes jugar multitud de mazos de uno dos tres colores viables incluso de cuatro y cinco colores hay algunos ya los traeré los próximos días que seguro que tenéis ganas de verlos y bueno jugamos contra el top 283 yo estoy jugando aquí de pachanguita y el rival está muy top entonces yo me imagino que nos va a ganar seguro que es mejor jugador que nosotros tenemos, nos falta el color verde ah no que digo si tenemos el trioma tenemos buenos removals buena criatura y luego el carruaje vale jugamos contra un mazo que probablemente sea una mono blanca agresiva yo voy a jugar el subestimado tenaz pero es un bloqueador una carta que en este mazo iría perfecta con tres o cuatro copias ah no pues es blanca roja si ataca yo voy a bloquear vale vamos a bloquear obviamente al inicio optimista que es la que otro ahora mismo mejor en mesa y bueno no es mal comienzo para nosotros no sé si matársela ya o esperarme se la voy a matar ya para evitar que enderece y tenga alguna forma de protegerla o alguna cosa extraña que pueda pasar realmente es mejor hacer siempre las cosas en el turno del rival uh se ha quedado atascando dos tierras pues pues viene el carruaje de Sica y esta me la guardo en mano por si acaso si seguimos robando tierras podemos utilizarla para recuperar del cementerio alguna criatura o blinks walker seguramente la acabemos jugando oh que lástima digo que lástima porque aquí el rival ha tenido mala suerte se ha quedado atascado de maná nosotros como vamos muy por delante voy a pagar aquí dos vidas por este subestimado tenaz por cierto podemos copiar el subestimado tenaz con el carruaje de Sica oh tiene un removal parece olvidaos de lo que he dicho de copiar fichas tenía una postura pero ¿sabéis lo que os decía antes de criaturas indestructibles? le daba indestructible o destruía criaturas de fuerza de resistencia perdón cuatro o más lástima nos acabamos de robar justo el reni 7 que combinaba muy bien con el carruaje de Sica y lástima que el rival se haya quedado atascado en dos de maná sinceramente aunque no se hubiese quedado atascado de maná el rival con la mano que teníamos fijaos o sea el carruaje desatar el infierno podría haberle hecho algún tipo de dos por uno perfectamente agarre infernal y luego reni 7 con el carruaje más removal por cierto con el amuleto teníamos tres removal para sus tres siguientes criaturas la ventaja de cartas que nos ha dado el carruaje porque el carruaje aunque nos lo ha matado nos ha dejado dos criaturas en mesa y esto igual ventaja de cartas bueno yo o sea era un emparajamiento con el cual el rival lo tenía muy complicado para ganarnos ¿no? bastante bastante complicado vamos a jugar otra partida más y ya veis la consistencia del mazo el rival yo creo que estando top tan top estaría jugando muy concentrado serio ¿no? top 200 y pico del mundo en mítico y estaba jugando un buen mazo además la Naya agro o Naya midrange que es uno de los mazos buenos del formato era Naya ¿verdad? o no hemos llegado a ver el verde a lo mejor era boros roja blanca corazón blanco básicamente esos mazos blancos con otros elementos siempre al final tienen una esencia del color blanco la parte agresiva ¿no? pues no sé qué está pasando pero nos estamos robando el subestimado tenaz y vamos una copia en este mazo o eran cuatro copias ya no recuerdo ni el número de copias que lleva este listado ¿no? es que estoy todo el rato cambiando a ver estoy todo el rato cambiando de mazos y me vuelvo loco al final no sé ni lo que juego ni lo que no juego venga ya otro mazo blanco agresivo ¿pero esto qué es? y a lo mejor luego lo combina con otro color pero en principio como decía el corazón la esencia iniciado optimista Natalia quizás Adeline aspirantes a Luminarkas etcétera son una constante en ese tipo de mazos yo creo que aquí no me puedo permitir jugar el subestima tenaz porque si lo juego y él me lo mata y sigue poniendo contadores voy a perder la partida automáticamente así que voy a liquidar la aspirante a Luminarkas ya automáticamente y nos quitamos ese problema de en medio como digo problema otras piernas seguimos con el problema se ha quedado atascando piernas también el rival ¿qué pasa aquí? voy a jugar la rastreadora porque pega 4 y aunque le ponga contador más 1 más 1 al iniciado optimista podemos intercambiar intercambio que aceptaría como ahora tierra y y y cátaro brutal nos va a ir nos va a llevar mucha ventaja al rival es cierto que tenemos el gancho pero no tenemos mana suficiente para matar este iniciado optimista yo el intercambio te lo acepto si tiene un truco de combate y puede salvar al iniciado pues también lo acepto ¿vale? pero al menos habría gastado carta o el mana del turno lo cual nos daría alguna opción no lo salva vale la de indestructible problemas problemas porque este amuleto solamente mataría la aspirante a luminarca gancho de 2 no es una opción así que vamos a jugar tierra girada seguro la cuestión es que si hacemos la rastreadora esto ya va a subir a 5 porque le pone un contador más 1 más 1 y listo así que creo que va a hacer el amuleto de los remachadores ahora para que sacrifique esa aspirante a luminarca y se me ha quedado ahí bloqueado el ratón y realmente la posición actual nuestra es regulera regulera por lo menos si llegamos a 6 de mana podemos hacer gancho bueno vamos a tener que llegar a mucho mana para poder hacer ese gancho vale buen robo ese por cierto muy bueno buenísimo mana rojo por aquí rastreadora de puente espino que puede matar al iniciado optimista y con la sobretensión podemos matar al rey dan así que me vale podría haberlo hecho en mi fase tendría que haberlo hecho en mi turno vale por si tiene alguna otra forma de darle madre mía otra vez lo mismo indestructible alguna de sus cartas que hacemos te toca ya no sé estoy pensando tranquilo la situación no es sencilla vamos a intentar matar este iniciado optimista tendría que haber matado a la aspirante es que me preocupa la rey dan sinceramente sacrificamos artefacto para hacer 4 años en el iniciado optimista vale sale bien pero la voladora de 2 en 2 nos va a castigar también bastante y como hace que nuestros hechizos de coste 4 más cuesten 2 más necesitamos una cantidad de mana absurdo para poder matar esa rey dan a la cual le va a ir poniendo más contadores estamos en apuros simplemente atacamos de 4 nosotros también vamos a atacar bastante por cierto creo que esto es crucial y no sé si queremos robar carta o meter el subestimulo tenaz y tener todavía más presencia en mesa creo que nos compensa robar carta a ver si consigo matar rey dan de otra manera y además como es probable que tenemos el gancho el siguiente turno es probable vale no es seguro pero es probable catarot brutal vale mejor nuestro gancho va a ser mucho mejor voy a robar en respuesta como diciéndole oh es que no tengo nada vale con esto matamos rey dan cuesta cuesta 7 problemas voy a robar descartar obviamente no descartamos el subestimado tenaz que ahora mismo no nos sirve de mucho vale que arroje de siga que nos cuesta 6 nos va a matar con esa rey dan 6 de maná que son suficientes para matar a rey dan de sobra muy pesado el rival con el que toca podemos hacer el gancho con 6 de maná de 2 entonces yo creo que si atacamos y nos bloquea con rey dan ya tendríamos hecha la jugada así que vamos a atacar primero no creo que nos bloquee vale bien y gancho de 2 vamos a hacer y el desatar el infierno el siguiente turno bien con lo cual conservamos la arrastradora puente espino viva también una cosa que hice antes fue sacrificar una de las fichas de sangre con 2 fichas de sangre habría podido matar con el cosechador a rey dan o sea que no sé hasta qué punto puede haber llegado a haber sido un error lo que hemos hecho bueno la buena noticia es que se ha girado completo y eso me da la seguridad de que podemos matar esa rey dan aunque también la puedo matar ahora mismo con la sobretensión como podéis ver lo cual también es buena noticia que nos permitiría además jugar el carruaje de sica así que voy a hacerlo sí vamos a usar la sobretensión para matar esa rey dan sacrificando la ficha de sangre correcto ganamos una vida jugamos el carruaje de sica para tener fichas en mesa y que esto pegue de 4 y atacamos de 4 podríamos haber matado incluso ese catalo brutal pero creo que hemos hecho el orden correcto yo creo que hemos hecho lo óptimo nos hemos reservado este removal que puede ser un 2x1 a ver es difícil que el rival lleve algún artefacto o encantamiento pero podría llevar agujero portátil podría llevar maza de las aeroruinas al menos eso se me ocurre así a bote pronto podría llevar quizás algún encantamiento de estos que exige a criaturas no sé alguna criatura encantamiento también podría llegar a ser lo veremos pero bueno cuántos cataros brutales nos ha jugado ya el rival es el tercero ¿no? es el tercero afortunadamente voy a activar el carruaje de sica afortunadamente en este mazo como tenemos tantísimo removal los cataros brutales tampoco son demasiado buenos y aquí la partida posiblemente al rival ya se complica demasiado vamos yo creo que estamos ya un poquito por delante de él así que vamos a matar ese catar brutal para recuperar el vampiro activamos carruaje de sica buena lo sé gracias vamos a copiar supongo que el gato buena partida qué pesado la gente que hace bm y spamea y tal ¿por qué son tan desagradables y tan pesados? y finalizamos turno bueno tenemos dos bloqueadores nos queda mucho de vida en principio no creo que nos deba que nos pueda ganar el rival ¿no? hemos jugado con un poquito de calma ha habido situaciones complicadas realmente ridane últimamente no se juega mucho pero ya veis todo lo que nos ha complicado la vida de ridane y ahora esta Valkmira que sería la segunda ridane también nos habría puesto en problemas si nosotros fuésemos un mazo meramente agresivo pero no lo somos somos un mazo que hace más cosas aparte de atacar como habéis visto ¿no? así que bueno estoy últimamente en una buena racha de rankets con estos mazos del New Japan Championship funcionan muy bien la verdad que son una gozada y os los recomiendo totalmente así que bueno no sé mazo interesante como mínimo divertido variado como podéis ver y que te obliga a pensar te obliga a jugar de forma correcta de forma óptima el mazo del rival por cierto al final era una monoblanca agresiva no era blanco con es que últimamente se están jugando las monoblancas agresivas pero siempre con uno o dos colores adicionales que las aportan pues yo que sé el verde le aporta carrojas de esica el rojo le aporta sobretensión o cosas de ese estilo ¿no? o sea mucha variedad ¿no? pero ahora monoblanca pura más clásica con reidanes con cartas molestas ¿no? de ese estilo con un poquito de disrupción así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo